en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén maría reina de la paz ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén queridos amigos le habla el padre inocencio llamas asesor de los centros mariano reina de la paz me complace comentar hoy el mensaje que la santísima virgen maría reina de la paz dio en međugorje el día 25 verdad antes de ayer entonces es una oportunidad muy hermosa para que hagamos propio hagamos nuestro el mensaje bellísimo que la virgen nos ha dado me permito como siempre leerlo primero todo y luego voy comentando queridos hijos míos con alegría los he elegido y los guío porque en ustedes hijitos veo personas de fe esperanza y oración hijitos que los guíe la dignidad de ser míos y yo los guío a aquel que es el camino la verdad y la vida estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor porque con esa intención dios me ha enviado a ustedes gracias por haber respondido a mi llamado bien leo por por partes queridos hijos míos somos hijos de la virgen nos aceptó cuando el hijo de dios se encarnó en su vientre sobre todo al pie de la cruz cuando jesús dijo mujer ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre de verdad es nuestra mamá la virgen maría y dice ella luego con alegría los he elegido o sea que nos está invitando a la virgen a sentir la alegría que ella tiene de que la aceptemos como mamá y también de que nosotros nos sintamos hijos ella es la alegría más grande que pueda haber en una criatura proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador dijo en el magnífica la traducción dios te salve maría y también se dice dios te saluda maría llena eres de gracia y también alégrate virgen maría de la hija de sión que se alegra es uno de los frutos del espíritu santo la alegría el gozo el primero es el amor segundo la alegría y el tercero la paz y la virgen dice que con alegría los he elegido o sea que la virgen te ha elegido a los sacerdotes no se eligue como como hijos predilectos y a ustedes les escoge les eligue también como como hijos a ustedes ha elegido para que conozcan mechogorien les ha elegido para que sepan en lo que lo que ocupa el corazón de maría les ha elegido para que escuchen esta conferencia les ha elegido para que comprendan sus mensajes les ha elegido para que sean santos les ha elegido para que sean sus manos extendidas y lleven al mundo el amor la paz la alegría la esperanza los he elegido y los guío porque en ustedes hijitos veo personas de fe esperanza y oración hay una advocación de la virgen que es divina pastora en venezuela por cierto oremos mucho por venezuela en estas horas verdad porque es muy importante está la divina pastora en la ciudad de barquisimeto porque ya pastoreó al niño jesús como hombre y jesús es el pastor verdad dice la virgen que ella nos guía o sea que es una guía es una luz es un faro es una mamá pendiente en que nos guía lo vaya a decir aquí pero nos guía para que sigamos el camino correcto acuérdese que las apariciones de mediodores son cristocéntricas no nos guía hacia ella nos guía hacia su hijo por eso dice los guío verdad y luego dice los guía aquel que es el camino la verdad y la vida lo dice una frase más adelante la virgen María nos guía porque en ustedes dice hijitos ahora no dice hijos sino hijitos con ternura con cariño como con amor como si fuéramos un bebé en el sentido de tomarnos en sus brazos hijitos veo personas verdad de fe de esperanza y oración usted cree que sus oraciones no son escuchadas mire como la virgen dice que cuando oramos con el corazón nuestra oración es escuchada ella ve la fe ve la esperanza de la oración ve cuando hay un momento de prueba y reaccionamos con fe ve cuando oramos y rezamos el rosario con amor ve cuando nosotros no nos no nos desanimamos ante las pruebas nos ve con fe con esperanza y oración incluso en momentos de prueba más grande para el mundo tenemos confianza en dios y también tenemos esperanza y acuérdese que ya no viene asustar a nadie no viene a meter miedo viene a darnos esperanza y se alegra cuando ve que estamos con esperanza y no vuelve a arrepentir que a repetir que nos ve la oración acordándonos que es el mensaje más repetido por la virgen María si cuando usted está orando solo en la noche ahí la virgen lo ve cuando está orando en familia la virgen lo ve cuando está orando en su grupo de oración la gospa lo ve que bello y dice luego de nuevo hijitos por tercera vez primero hijo luego hijitos otra vez hijitos que los guíe la dignidad de ser míos hay gente en el mundo que se enorgullece que se yo de cosas materiales yo estoy orgulloso porque mi papá es un buen futbolista bueno yo estoy orgulloso porque mi papá es un buen ingeniero yo estoy orgulloso porque mi papá es un médico famoso yo estoy orgulloso porque mi papá tiene un vehículo un carro el último modelo yo aquí la virgen dice ustedes tienen la dignidad de ser mis hijos de la hija predilecta del padre de la madre del dios encarnado del templo especialísimo del espíritu santo de la más bella de las criaturas cómo no tener ese sano orgullo esa dignidad de tener a la virgen como mamá antes se cantaba toda hermosa eres maría más que tú solo dios solo dios entonces que nosotros tenemos la dignidad de ser hijos y elegidos de aquella criatura que es la más grande del universo verdad después de dios solo ella es tan grande tan hermosa tan poderosa bonito esto es lindo así que fuera el complejo de de la autoestima baja yo no valgo que yo no sirvo que no sé que tienes una reina como madre reina de cielos y tierra y bien bellísimo y luego dice yo los guío a aquel con mayúscula que es el camino la verdad y la vida ve nos guía hacia jesús porque eres el salvador y esa es la misión de la virgen con el espíritu santo darnos a jesús y ahora con el espíritu santo llevarnos a jesús hoy hay tanta gente que nos guía por caminos anchos de perdición de pecado de de un montón de de cosas que realmente no son del señor la virgen santísima nos guía verdad hacia aquel que es el camino no es un camino es el camino es el camino para ser felices en la tierra pero también es el camino para llegar al padre es el camino para llegar al cielo no hay otro y ella nos guía hacia el camino la verdad que es jesús que nos hace libres y la vida la vida auténtica la vida divina que él vino no atraer nos he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y luego dice estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes qué bonito tiene usted paz en este momento normalmente anda con paz pues la virgen dice que ella está con nosotros para que la paz triunfe en nosotros y luego dice y a su alrededor sea la virgen quiere que esté en nuestra familia con los vecinos con las personas que trabajan con los que se divierten con nosotros en el buen sentido de la palabra acuérdense que ella viene como reina de la paz y aquí da una respuesta a lo que muchas personas se preguntan dicen y por qué aparece tanto la gospa aparece por varias razones claro pero aquí nos dice una con esa intención dios me ha enviado fíjese que la paz en español es prácticamente como un sinónimo de la felicidad quién es feliz aquí en la tierra el que tiene paz con dinero sin dinero si viaja si no viaja no importa la edad que tiene que tiene paz el que no tiene paz no es feliz y dice la virgen que el señor dios verdad me ha enviado a ustedes con esa intención de que tengan paz acuérdense lo que dijo la virgen que paz con dios paz con el prójimo y paz con nosotros mismos paz con dios en armonía con dios en gracia con dios esto es importantísimo en cumplir sus mandamientos en hacer su voluntad en vivir para él paz con dios paz con el prójimo no teniendo odio recorre sentimiento no juzgar no condenar no hablar mal del prójimo hacer siempre el bien a quien podamos hacerlo recordando el mandamiento de jesús amense como yo les he amado a ustedes entonces paz con mi prójimo y paz también conmigo mismo pues debo perdonarme también mis pecados no permitir el complejo de culpa el demonio es el acusador de los hermanos dice el libro del apocalipsis y la virgen dice exactamente que estemos en paz la paz de dios qué hermoso es esto y para eso la manda dios y claro como en este mundo uno de los problemas más grandes sino el más grande quizá hay uno más grande que la apostasía que hay hoy en el mundo verdad que no lleva a la paz y la virgen dice que ahora lo que vemos en la en el mundo entero una falta de paz entonces por eso la envía dios padre para que tengamos paz en los corazones aún en este tiempo difícil que vivimos para que tengamos paz en familia aún en esta crisis tan grande que hay y para que tengamos paz y llevemos la paz también donde dios nos lleve bonito esto que la virgen nos da que realmente nos conceda la paz lo que jesús dio de una vez cuando resucitó nosotros en la misa decimos también la paz esté con ustedes y dice la virgen al final gracias por haber respondido a mi llamado todavía ya nos da gracias después de todo lo bueno que hace ella mis hermanos sigamos leyendo los mensajes de la virgen viviéndolos y ahora y también con esto profundicemos lo abramos el corazón a la al mensaje de la gospa a su presencia a la misericordia de su hijo que tengamos paz y como cantaba san francisco también de asís hazme un instrumento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón señor les bendigo y les espero el próximo sábado que la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre